Estamos por los hombres. Yo estoy en las calles de los bolsos. Yo estoy en las calles de los cámaras. Yo estoy en la parte de los que están reportando, porque yo estoy en la parte de los cacopos Trojuro, y yo estoy en la parte de los cacopos, y también la producción del departamento de las calles de cifras. ¿No están en todos los que ustedes ven? Yo estoy en la parte de los que están en las calles de cifras, que realmente va a estar en nuestra vida, en nuestra vida, en nuestra vida, en nuestra vida y en nuestra vida. ¿Puedo hablar con esto? Bueno, todo el sistema debe totalmente ir afirmando aquí a la colección sobre la sociedad, que se pueden utilizar, que se tienen los que tienen marcos más tradicionales, que se pueden poner los que les voy a llevar. Para el centro de la respectión, a los campos no se demoran, se llaman un instinto, determinadas opciones, por ejemplo, en el pueblo, por ejemplo, en los secretarios. En esta parte, esto es el informe. La persona que está planteada es una competición, deberá estar independiente, estudiando, que no forma parte de la preparación o la transmisión de un discurso, pero en esta parte, diré, a vosotros, un comienzo, es el mundo, y se puede hacer, y a vosotros, y a vosotros, y a vosotros. ¡Suscríbete al canal!